Queremos, insisto, poner en marcha un plan de choque contra la inseguridad y por la convivencia en Barcelona y en el resto de España. Y nos comprometemos a llevar medidas concretas al Congreso de los Diputados, como son la reforma del Código Penal para castigar la reincidencia también en delitos menores y hurtos. Queremos que los hurtos cuenten como antecedentes para que realmente la gente que reincide en esos llamados pequeños delitos o hurtos puedan entrar también en prisión. Queremos acabar con la impunidad de los multireincidentes, con la impunidad que tienen aquellos que se dedican cada día a salir a robar a los ciudadanos de Barcelona, a los turistas, etc. El segundo de los cambios que queremos proponer es un cambio en la ley de extranjería para que sean expulsados los inmigrantes en situación irregular que se dediquen a delinquir de manera reincidente y reiterada. Queremos que esa previsión que ya fue un debate en la ley de extranjería se lleve a cabo. No hay derecho a que haya personas en nuestro país que han venido, que están en situación irregular, que delinquen de manera reiterada y que no podamos hacer nada. Tenemos que poner en marcha un procedimiento de expulsión de los inmigrantes en situación irregular que delinquen de manera reiterada, que sean grandes reincidentes delictivos en nuestro país.